¿Ustedes estaban sentados acá, sintieron el movimiento? Sí, yo lo he sentido, fue bastante largo, pero como veía que la gente no se conmocionaba, pensé que era el movimiento de la silla o porque es de madera esto que está... Estaba sentada en el escritorio y de pronto pensaba que estaba mareada, pero así un momento me levanté y fui a ver atrás y nadie lo escuchó, me volví a sentar y seguía. Estaba sentada y empecé a marear, parece que ya me desmayaba. ¿Vos sentías que te estabas por desmayar? Sí. Sí, no me sentía nada. ¿No lo sintieron? No, yo sí lo sentí porque estaba en mi casa, o sea, recién llego y estaba en mi casa... ¿Su casa es acá en el centro, en la capital o...? Cerca, cerca de acá. Estaba en mi casa, lo he sentido re fuerte, pensé que estaba mareada, pero escuché que mi hijo en la planta alta decía estoy muy mareado. Estaba manejando por calle San Juan, Marco Avellaneda, por ahí, y sentía que, no me he dado cuenta que era un temblor, pensaba que... pensó que me estaba moviendo el auto y buscaba a ver si no había algún amigo. Claro. Estaba en la... ¿Estaba en la estacionada? No, estaba en la fila de... de gente frenada, digamos, por el tránsito. Justo vi el cable que se movía, entonces pensé que... como era como circular, pensaba que estaba mareada. Y en realidad era un temblor, me acaban de decir por teléfono, acabo de... Sí, me acaban de avisar. Sí, le estaba... sí, mi abuela, le estaba dando de comer y le estaba soplando la sopa y me mareó todo, se me dio vuelta todo, yo creía que era por lo que le estaba soplando la sopa. Claro. Pero después dicen que era el temblor, no sabía, me ha mareado todo. Entonces me he sentado bien, digo, me está por venir un ataque de algo. Claro, usted pensaba que estaba... Claro, digo, porque era un movimiento, vos sabés, así. Claro. Y digo, yo no me mueve... ¿Cómo se sentía que se mueve, se mueve hacia el contado, hacia el reino de la tarde? Era como un vaivén, así, mira, este movimiento. ¿Usted y su hijo los dos los sentieron? Sí, los dos los sentimos en el mismo momento, fue bastante largo. Claro, ¿se sentieron mareados? Sí, mareados. ¿Cómo fue el movimiento? No, es horizontal. Otra señora ha sentido lo mismo que yo, así como que se le daba vuelta, es un mareo, sí. Yo creía que era por lo que le estaba soplando la sopa, pero no... ¿No se asustó entonces? Primero sí, pero no sabía que era el temblor, después me dijeron que era el temblor. ¿Y ahí se asustó el doble? Sí, ahí me asusté el doble. Yo sentía que se volvía a mover el auto, entonces al final me muevo yo para ver si era equiparable. Y cuando llego acá al Ateneo, me comentan del temblor y digo, hace ocho minutos sí, entonces era eso. Por suerte, tengo espanto, en ese momento no he pensado que era otra cosa, pero por suerte estaba en el auto y lo he vivido así. A mí me da mucho terror, entonces cuando... pero esto no lo he asociado con un movimiento sísmico, ni temblor, ni nada, en ningún momento. ¿Pero no se les ha movido nada? No, de acá no se les ha movido, a mí no se sintió nada, por el momento, por el momento había nada. Me he asustado porque salió cayendo para afuera pensando que estaba yo mareada y me dicen no, no. Y era así, era efectivamente un temblor. ¿Y tus compañeros se dan cuenta de lo que pasaba o no? No, no, se me reían, digamos, ninguno se da cuenta, pasa que ya estaba sentada en el escritorio. Claro, ahí se sintió, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo no me enteré, me entré por la serie de las mesas que me habían comentado de que se habían movido las mesas, digamos. Ellos sintieron un temblor, pero yo si no me comentaban no sabía. Gracias. 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 Gracias.